Un espacio para conocer y reconocer las historias de éxito y experiencias de vida de mujeres y hombres, que son ejemplo de trabajo y esfuerzo. Personajes que dejan huella. Con Maya Navarro de Lemos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en este programa, personajes que dejan huella, con su siempre amiga Maya Navarro de Lemos, aquí en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Y nos pueden mandar mensajes por WhatsApp al 331019-0712. Y le doy las gracias a Abraham, que está en el video, y a Toño, como siempre, en los controles. Ah, miren, este, tengo nuevamente, bueno, es que a mí me encanta tenerla aquí en el estudio y cuando tengo oportunidad de invitarla y que ella me dice que sí y extiende su tiempo para, pues, para venir conmigo, yo se lo agradezco muchísimo. El sábado pasado obtuvimos aquí a Julieta Franco y estuvimos hablando. De, y buenas tardes a todos. A ver, Julieta. Me da gusto poder estar aquí nuevamente, ya me siento en casa. Claro, es tu casa. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de qué pasa con los hijos cuando los padres se separan. Y ahora, exactamente, es una especie de prolongación, porque este fue el día del maestro, el pasado 15, martes 15 de ahora de mayo. Y para mí los maestros, bueno, significan, así como los formadores de los ciudadanos de un país, porque a mayor nivel de educación y de formación que tenga un individuo, la nación y un país es más grande. Pero ahora, como Julieta también tiene, es docente, también imparte clases. Entonces, este, la volví, la invité para poder hablar del maestro y la relación alumno y el por qué ahora ha estado un poco devaluado el maestro y el alumno. Tiene el poderío, ¿no? El alumno es el que va y regaña al maestro y todas estas cosas que yo escucho que ya estoy más ajena porque, pues, porque, pues ya soy abuela, ya no me toca tan directo. Pero a ver, platícanos, por favor, Julieta, bienvenida. Muchas gracias, Maya. Muchísimas gracias. Vamos empezando con el tema de los maestros. Claro que sí, yo creo que es importante hablar de este personaje que tiene mucho valor y desgraciadamente, digamos, ha cambiado mucho el reconocimiento que tiene, que es esta persona que nos transmite todos los días y que todos tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, yo tengo en mi casa a mi padre que es docente y que más de uno de nosotros también, ¿no? Yo me dedico a la docencia. Es este personaje que transmite información a cada persona, tanto niños, adolescentes, adultos, que es el profesor, que es una persona, yo le puedo decir como un artista, ¿no? Es un artista que moldea a personas para que estas personas tengan un contacto con el medio exterior. Claro, claramente, vaya, el maestro tiene el rol de enseñar, esta cuestión de proceso de enseñanza-aprendizaje, pero hay veces que también no es tomado con el respeto que se tiene. No sé tú, Maya, que recuerdes en el tiempo de cada quien, ¿no? Ahora nos vemos con esta situación de enseñarles a los jóvenes a que ellos mismos piensen, a que ellos mismos reflexionen, a que ellos mismos creen, pero tenemos también el problema en que ellos acepten hacerlo, ¿no? Nosotros les transmitimos la información, estamos preparando un proyecto, pero muchas veces nos toca a nosotros la crítica, es que usted no fue quien le enseñó bien a mi hijo, o vaya, pensamientos que van más allá de, a ver, es que en nosotros no está la varita y les vamos a colocar ya el conocimiento, nosotros les vamos a proporcionar las bases, pero está mucho también en el sujeto que esté interesado en la educación. Y si te das cuenta, la educación ha cambiado conforme va pasando el tiempo. O sea, no es lo mismo antes que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, que yo tenía un horario, pero era hacer precisamente lo que nos pedía el profesor, y ahora pareciera como que se ha vuelto, digamos, un cambio muy constante, digamos, en la dinámica del maestro. O sea, le tenía que dar respeto, pero ahora qué pasa, ¿no? Ahora es, bueno, el alumno también quiere dominar ese campo. Y eso también es muy difícil porque se desvalúa. Y muchas veces llegan a decirnos a nosotros que nosotros somos los que nos equivocamos, cuando no es así. Nosotros claramente como profesores nos tenemos que actualizar, tenemos que formarnos con bases para transmitir información, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, digamos, con respecto a esto de la docencia? No, bueno, yo estudié, te vas a reír, en las épocas paleolíticas, pero yo estuve en colegios que a mí me tocaron, el colegio Reforma, y a mí me tocaron unas monjitas extraordinarias que me tuvieron mucho aprecio y cariño, y aparte yo sí asistía al colegio con el ánimo de aprender. Esa es una diferencia muy grande. La palabra aprender es muy grande porque... A mí me gustaban muchísimo las clases, y yo me acuerdo que era muy platicadora y hasta cogía mi mesa banco, y me iba a una esquina para no tener la tentación de platicar. Y yo llegaba a mi casa a hacer mis tareas, pero de veras. Y yo veía que en matemáticas no daba una, y sufría y sufría y hasta que sacaba y esto y lo otro. Pero nosotros, inclusive, bueno, pues al referirnos a ellas, eran madres. No, no les decíamos maestras, les decían madres. Pero sí te abundaré nomás ahorita para dejarte yo la palabra a ti. Mira, yo me acuerdo que tú veías a una persona destacada o a una personalidad muy respetada aquí en la ciudad de Guadalajara o algo, y aunque no te supieras el nombre, tú le decías maestro. Maestro, ¿cómo está usted? O sea, ya decirle maestro a alguien es que estabas dándole la connotación más grande de respeto. Y ahora yo veo que los mocosos se portan mal, van con el papá. Y ya iban los papás a regañar al maestro, pues, ¿cómo pues? Sí, no dan toda la... No le dan la autoridad. O sea, solo se van al hecho del papel como maestro, pero no se dan cuenta. No, ¿cómo le crees al niño? Si el niño está para, a menos, digo, de que haya un abuso, que ya este otro tipo de cosas ya son extras. Extra, extremas, ¿no? Pero ya cuando no se trata de eso, Maya, cuando ya son otras cosas que... A ver, también hay una responsabilidad por parte del niño, Pero cuando el niño, el adolescente o el adulto, este, no quiere tomar esa responsabilidad dentro del aula, ¿a quién van primero a criticar o atacar al profesor, no? Cuando no es así, o sea, el, el, tanto el maestro como el alumno tienen su papel y su función dentro de un aula. Y tiene que ser equitativo, porque vaya, el maestro es el que lo va a ayudar, O digamos, va a dar el paso a que el alumno tenga una relación con todo su medio. Pero para eso, y para que, digamos, el alumno sea el ingeniero del mañana, el psicólogo, el médico, Es importante que esta misma persona también que es el alumno, Tome las bases y las vaya, digamos, ahora sí, moliendo y formando su propia figura. Ya no se trata si la escuela o si el maestro, o sea, ellos también tienen un protagonismo en lo que es la educación, Pero hay que tomar en cuenta que no solo está en ellos, está también en la persona que se va a formar. Y ahora, desgraciadamente, tenemos con la idea de que cada vez hay jóvenes que ya no quieren estudiar, Ya no se quieren preparar, ya están más vistos. Sí, o sea, pues qué pena, ¿no? Porque, digamos, el que tú te formes, el que tú seas un profesionista, pues crea bases, ¿no? También para tu futuro. Pero, desgraciadamente, uno, se desvalúa la educación y se le pone interés a otras cosas, ¿no? Ahora ya no es... ¡Ay, Toyo! Se nos vino un corte, vamos a él y enseguida volvemos aquí en Radio Mujer, con teléfonos en cabina 3122-1190. ¡Alegria y divertida! ¡Divertida! Radio Mujer, eres tú. Síguenos en Twitter e Instagram como Radio Mujer GDL. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrando a universidad sabemos que ahí se va construyendo más un sujeto individual, un sujeto independiente, pero hay alumnos que no son así. Hay alumnos que no se les puede decir nada ni señalar que se equivocó porque se enojan. Ya lo toman agresivo, ya lo toman como que, le dijiste lo peor. Y van a veces los papás y se ve mal, vaya, se ve mal ya en ese nivel universitario que vayan los papás a la defensa de los hijos y que muchas veces los padres se pongan también a, digamos, a darle chance a su hijo. Así como, no, es que mi hijo está mal, pero, pues bueno, usted ayúdelo, ¿no? O sea, ya sé que lo hizo como que siempre justificar, ¿no? Justificar y eso está mal porque, pues también hay que enseñarles a los hijos que están en un cierto nivel educativo, ya son ellos los que deben de, ¿no? Trabajar y también responsabilizarse. A veces pasa que uno como maestro le da, digamos, cómo se va a manejar la materia, qué tiempo tienen que entregar las tareas, qué trabajos. Y, por ejemplo, tú le dices, en 15 días vas a entregar un trabajo, ¿no? No le entregan o lo entregan mal y ya es tu responsabilidad, ya no es responsabilidad del chico que si sacó un 10 y, digamos, eran 10 puntos y sacó un 5, no, o sea, no lo aceptan, ya quiere que le dejes un trabajo extra. O sea, también aquí lo que falta es el reconocimiento de los alumnos en su falla, porque hay veces que quieren omitir esa parte, quieren omitir que fallaron, que no estuvieron bien, que, digamos, se metieron en problemas, pero no. O sea, a mí a veces me pasa el alumno de, bueno, maestra, ¿qué podemos hacer si saqué un 5 en un ensayo o 5 en una tarea, no? No, pues no hay nada, o sea, ya lo sacas, es que quieres que haga, pero te lo dicen como, usted déme la solución. No lo confrontan ellos de que yo fui el que tuvo este problema y fallé, ¿no? Aparte que les dices, bueno, si tienen dudas, acérquense, vamos viendo a ver cómo lo podemos trabajar. No lo hacen. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando ya llega la calificación final? No lo aceptan y quieren que uno lo estemos apoyando a subir ese número. Pero más está cuando llegan los papás y quieren que a sus hijos les ayuden a pasar. Es peor, digamos, a mí no me gustan. Con deficiencias, ¿no? Pues terrible. A mí no me gusta porque digo, bueno. Porque luego llegan a ejercer sus carreras con errores. Exacto. Oye, y los que luego somos perjudicados somos los que vamos con ellos. Sí, ¿no? Porque varios de ellos, digamos. Míjate uno de medicina. Ahí está. Y no solo de medicina, o sea, de todas las carreras. Pero por un decir. Ajá, exacto, que por no tener esa atención y esa conciencia de lo que es formarse y solo ir a pasar el tiempo. Yo a veces digo, hay gente que solo va a sentarse y calentar silla. O sea, no va. O sea, realmente a lo mejor ni tienen la vocación del estudio. O el interés, ¿no? De formarse, de querer una carrera. Pero vaya, digamos, si ahorita nos ponemos a pensar en el ámbito laboral. Sí. Pues te quieren preparado, ¿no? Claro. Y hay veces que desgraciadamente, aunque estés preparado, te ves con la dificultad de obtener un trabajo en el momento. Y creo que yo sigo defendiendo que es importante que pongamos atención a lo que es la educación. A ver, a mí se me hace precisamente que en este país, si algo adolecemos, es educación. Sí. Yo, para mí, lo prioritario de este país es la educación. Que falla totalmente, históricamente, en la historia, estudia cualquier lapso de la historia y nos falta mucha educación. Claro. Entonces, este, y ahora con, pues, ciertos derechos que han tomado los ciudadanos, se ha relajado. Porque antes no. Antes no. Antes te costaba, pues, que te expulsaran del colegio, el que ya no tendrías acceso, el que ya no te recibirían, el que no. Tenía un orden. No, ahora no, ahora resulta que amedrentan al maestro, lo asustan, vuelven y todavía en palomilla y, pues, no, 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 no. Entonces, ¿qué ves? Pues, una caterva de muchachos sin ninguna formación. Y sobre todo que se les da ahora el derecho prácticamente a que ellos tengan el mando, ¿no? Ya no es, digamos, lo que tú dices, como tener este contacto con reglas, con lineamientos, ya casi no se ve eso. Ya es más como, bueno, estas son las bases, ustedes trabajenlo. Pero cuando a uno ya pide como maestro que, a ver, respuesta a tus tareas, muchos no responden. Y ya cuando reprueban es, ¿por qué me repruebo? Tú les enseñas en qué fallaron y a veces no lo aceptan. Te ponen a ti como, no, 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 es que usted no nos dijo. Ya tienes que tener evidencias o guardar las evidencias de los trabajos o de lo que tú dices para constatar que eso fue cierto. Oye, este, Julieta, por ejemplo, en el caso de que tú luego te confrontas con los papás, digo que como decimos, pues ya desde ahí pinta muy mal que un muchacho universitario ande llevando a los papás. Porque, pues, eso yo todavía lo entiendo en niveles primarios, pero, pues, ya la universidad aquí en, ya un muchacho que lleve al papá, pues, ya, este, se ve mal. Pero, este, yo sí escucho, por ejemplo, ay, es que mi papá o mi pariente tiene influencias. No, 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 nada de que influencias. Que pasen sus. Sus materias. Sus materias, que aprendan, bueno, pues, habla una persona que le gustó mucho el estudio. Y gracias a eso, bendito sea Dios, este, yo para mí era un deleite, un deleite estudiar, leer esto, lo otro. Y te digo que era aburrísimo en matemáticas, pero luego yo iba con un hermano, con alguien que supiera, y dime, y yo no le entiendo, y ya le estoy. Pero lo trataba de hacer, y aunque reprobara. Eso es algo muy importante. Y aunque reprobara, porque lo reprobaba en matemáticas, pues, ni modo. Fíjate que eso que acabas de decir, de tratar de hacer, era importante, porque, pues, uno se adentraba al estudio, ¿no? Sí. Ahora le pides a los alumnos, órale, adéntrate, hay unos que sí, y a otros, pero es que no encontré, es que no supe. Bueno, pues, pregunta, o veamos qué está pasando, ¿no? Pero, pero a ver, Julieta, hasta ahí te voy a interrumpir, para que veas lo que era el estudio antes. Yo me acuerdo siempre de buscar mis respuestas a mis dudas en enciclopedias. Ahora te la voy a cambiar. Yo veo a los chiquillos buscar las respuestas en los iPads y en los teléfonos. ¿Qué hace un maestro ante eso? Y perdóname, pero yo me sentía mejor preparada. A la hora que oigo a los chiquillos, que yo buscaba en una enciclopedia, porque a la hora de ir buscando vas viendo muchos términos y hasta encontrar el que tú necesitas. Incluso ya hay hasta materias donde se les enseña a los jóvenes cómo manejar la comunicación. Es decir, por ejemplo, yo imparto una materia de comunicación que el objetivo es enseñarle a los alumnos a que ellos sepan manejar las redes sociales, sepan manejar los programas con el objetivo de que ellos puedan transmitir, digamos, sus conocimientos de la misma carrera. Ajá. En estos programas. ¿Tú crees que todos estos adelantos tecnológicos han traído ayuda a la educación o qué? A ver. Bueno. Y te lo pregunto. Ajá. Desde otro área de tiempo. Sí, digamos. Porque pensándolo un poco, digamos, dependiendo cómo se haga el manejo, ¿no? Porque hay páginas donde sí son confiables, hay otras que no. Hay personas que ya nomás es copiar y pegar y listo. No. Y, digamos, creo que la forma ahora de aprender. Ay, yo veo como mucho, ahí sale muy feo, no me vayan a regañar, queridos amigos, pero yo veo como mucho fraude. Mira, a mí me mandan a veces unos escritos y, bueno, yo admiro muchísimo a Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta del siglo XIX. Y yo digo, ¿cómo? Si es el 17. Pues, ¿qué fue? Es importante saber cómo manejar los datos. Muy malos datos los he visto. Yo vi uno que decía, ¿y? E Isabela Católica, casada con Felipe el Hermoso, si ese era su yerno. Entonces tú dices, ¿cómo se lo creen? Pues, te vas a una enciclopedia y ahí buscas Isabel la Católica y ahí vas a ver que, pues, el marido era Fernando el Católico y el yerno es Felipe, el casado con Jana la Loca y todo el rollo. Pero no, yo ya los veo con qué naturalidad todo lo que les dice el iPad o la maquinita, ya fue cierto. Y fíjate, Maya, que, bueno, ahorita que vayamos a un corte, vamos a continuar hablando, ¿qué pasa también con estos alumnos cuando utilizan las redes? Sí. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la Avenida Mariano Otero, 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Continuamos con el tema sobre los profesores. Sí, a ver. Y sobre lo que tú me decías, Maya, vaya, una vez yo leí un artículo que hablaba que pasaba con, pues, con los alumnos ahora utilizando las tecnologías. Ajá. Y hacían mención. A ver. Que la principal problemática era que estos jóvenes ya no podían estar en un aula. Sí. Como tal, poniendo atención, que la principal problemática que tenían era la concentración y la atención. Y que generaba mucha ansiedad porque ya estaban acostumbrados a un medio tecnológico, en este caso ya sea celular, computadora, tablet, etcétera. Era lo que usen los jóvenes o los niños, sobre todo. Sí. Y que ese era el medio de aprendizaje porque ya estaban concentrados a que una máquina les enseñara, a que una máquina les dijera que entonces. No, y que les da la respuesta instantánea. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué pasaba en aula? Que cuando estaban ahí y se les pedía que dieran una respuesta, ya no sabían ni cómo interactuar, ni qué decir. Entonces, digamos, sí es bueno utilizar la media tecnológica, las redes sociales, pero sabiendo cómo manejarlas y en qué momento. Porque si no se está perdiendo esas costumbres, pero también se está perdiendo como esta noción de la enseñanza-aprendizaje como es, como la base que a ti y a mí nos enseñaron. Porque, vaya, a lo mejor la tecnología nos acerca a saber es que a lo mejor en su momento tú y yo no tenemos contacto, que era comprar el libro y del libro lo que se basaba. Y ahora no, el medio es lo que nos genera la tecnología, nuevas cosas, ¿no? Las redes sociales. Entonces, pero no es todo. Ahora, hay que saber respetar a esta profesión que es la docencia. Y ¿por qué? Porque si es un trabajo enorme estar ahí parado ya sea una hora, ya sea dos horas. Sí. Y prácticamente, digamos... Y que prepararon su clase. Sí, eso hay que, digamos, festejar, homenajear a estas personas porque sí es un tiempo bastante el que tomamos para preparar una clase y que, en cierta manera, también nosotros nos tenemos que preparar. Saber qué decir, pero actualizarnos. Yo lo que tengo es que en cada semestre voy cambiando el sistema para enseñarles a mis alumnos. ¿Por qué? Porque algo importante también a considerar es que no todos los alumnos tienen la misma mentalidad y personalidad. Y que a través de ellos también nosotros vamos viendo cómo nos tenemos que actualizar. Aquí es un dar y dar. Ellos aprenden nosotros, pero nosotros también aprendemos del alumno. Y es importante utilizar aquí también la psicología. Saber reconocer, saber identificar, saber observar el comportamiento de los alumnos para saber también cómo trabajar. ¿Por qué? Porque muchos alumnos a veces son manipuladores o hay, este, a veces situaciones que no van, que creemos que nosotros estamos fallando como maestros y no es así. Es importante la actualización, es saber también cómo presentarnos ante ellos, saber cómo manejarnos, de qué manera impulsarlos a que ellos tengan el interés por aprender. Por ejemplo, yo, yo soy maestra de materias de metodología. Te iba a preguntar, ¿qué impartías? Yo imparto las materias de metodología, de la investigación, estadística, comunicación y también de psicología en escuelas virtuales. Sí, aquí son dos modos. Ah, mira, qué bien. Dos modos de enseñanza. O sea, que esto está, este. Presencial y no presencial. Sí, muy bien. Entonces, son dos formas muy distintas. Pero, por ejemplo, me voy a enfocar en esto de las metodologías. Metodología es una materia que es importante, ¿por qué? Porque nos acerca al estudio del fenómeno. Es decir, a nuestro alrededor, a nuestro medio, a que conozcamos de, digamos, de nuestro medio exterior. ¿Qué pasa cuando se les imparte esta materia? Sí, hay veces que los jóvenes no tienen interés. Las personas no tienen interés porque dicen, no, es que como para qué, si yo estoy estudiando, por ejemplo, veterinaria y yo quiero las materias de veterinaria. Ah, sí, sí. Pero estas materias te acercan también a saber cómo redactar, a saber cómo pensar, a saber cómo buscar, a investigar, a que te adentren más al campo. Y a veces no lo hacen. Te dejan a un lado, o sea, así como que, no, pues, ¿para qué? A ver, por ejemplo, humanidades, yo, yo así pensaba, ¿eh? Ay, ¿para qué quiero saber de matemáticas si yo me interesan las humanidades? ¿Sabes? Yo pensaba eso, yo pensaba eso, vaya que decía, yo en las matemáticas no soy buena, y yo decía, no, o sea, yo nunca voy a tocar. No, yo soy malísima, yo dos y tres son diez. Sí, e incluso, vaya, cuando yo hice mi tesis de maestría, yo decía, para nada voy a tocar. No voy a tocar lo que son los estilos APA para la redacción, nada, y eso es lo que me dedico. Fíjate. No. Entonces, es importante decir que nunca, porque vas a llegar a ser lo que menos esperas. Entonces, es muy importante considerar, tomar en cuenta todo lo que nos están proporcionando las escuelas. Claro, claro. Lo que nos enseñan, darles un lugar, aunque no te interese ya sea las matemáticas o vaya redacción. Y las matemáticas son necesarísimas en todo, por favor. Yo lo que les decía, y les digo a mis alumnos de metodología, es que, que les den una importancia a esto de la investigación, porque lo van a necesitar más adelante. Sí. Aunque nos enseñen algunas materias base, y digamos, es que esto no tiene interés, no tiene importancia, más adelante lo van a necesitar. Sí. Esto de la investigación es muy padre, es muy bonito investigar. Ah, muy bonito, pero muy bonito investigar. Sí, y que más adelante lo vamos a, a necesitar. ¿Por qué? Porque en una carrera, conforme vayas pasando, digamos, semestres, te van a inculcar también esto de la investigación. Entonces, no hay que discriminar ni lo que nos están proporcionando, ni dejarlos a un lado, porque lo vamos a ocupar. Entonces. ¿Y los alumnos están dispuestos a, a, a aprender todas las materias? No. No, claramente que no. No, es como si para una selección. ¿Y qué haces? ¿Qué reto tienes? Es un gran reto, vaya, no sé. Cuando te rechazan no querer estudiar química, por un decir, o quién sabe qué, de lo que tú impartas, yo no sé. Bueno, por ejemplo, en el caso de estadísticas, ¿no? Cuando les dices, bueno, vamos a ver número, ¿no? Vamos a convertir hechos en, en datos. Es como, ¿cómo? Sí. Si yo no esperaba en la carrera ver matemáticas. Sí. Pero trata de hacer una clase en donde ellos se puedan adentrar, que les pueda gustar. O sea, hay que pensarle, en esto de la docencia hay que pensar cómo hay que acercar a las personas, a que piensen, a que investiguen, a que crean nuevas ideas, nuevos conocimientos, a que les interese. Sí. También está mucho en que nosotros pongamos, no solo decir, bueno, es el alumno, sino también de nuestra parte, el que nosotros nos actualicemos, en que pensemos en una clase que sea dinámica, didáctica, que todos participen, que no solo sea el maestro al que. Sí. Por ejemplo, a mí me surgió como esto de que, ah, es que es muy exigente, ¿no? Sí, sí dejo tareas, sí dejo ensayos, sí dejo actividades. Sí. Pero todo está relacionado a que vayan practicando lo que se ve en clase. Y si tú, si dicen, ah, bueno, es que es muy exigente, bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿No? ¿Quieres la flojera? No, 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 no. ¿Quieres las cosas gratis? Esa es la excelencia. Esa es la excelencia. Así es. Entre más te exigen, pues más, más excelencia tienes en tus estudios, en tus conocimientos. Pero aquí es importante que la persona también se adentre, ¿no? Claro. A aceptar, a querer hacer, a querer formarse. Porque el día de mañana toca lugares de trabajo en donde si no tienes el título o no tienes cierta preparación, sale, va. Oye, y en cuanto a esto, que yo, yo iba de lo de la, de la, de la excelencia, de que los muchachos saben que tienen que aprender todo eso para estar mejor preparados. Este, ¿están conscientes o van por ir? Hay de todo, Maya. Sí. Hay de todo. Como alumnos hay de todo. El que quiere aprender, el que le da flojerita, el que hay luego. A ver qué. A ver qué, ¿no? A ver qué. Hay veces también que es muy molesto, y yo lo digo, porque tanto en la forma de aprender virtual o presencial, que te dicen, ah, voy a llegar tarde, porque tengo que hacer ciertas cosas, como que esperan que uno lo apruebe, que uno se espere. Pero no, o sea, también hay su tiempo, hay que tenerle respeto al siguiente profesor que sigue. No es como que, ah, este, es que el maestro ya se detuvo y voy a llegar tarde. No, o sea, también ser conscientes que, bueno, todo tiene su tiempo, su espacio, y hay que respetarlo. ¿No? Oye, ¿y las instituciones como universidades respaldan al maestro o respaldan al alumno? A ver, a ver, a ver. Es interesante. Por eso pregunto. Es interesante. Porque te llega un papá que tiene las influencias o no sé qué. Y hay. Yo creo que aquí es dependiendo también la institución y el apoyo que puedas tener de parte de la institución. Es que yo digo que la institución debe de apoyar al maestro. Pues sí. Pero aquí ya todo es el caso en donde estemos pisando. Porque, bueno, hay que saber también cómo tratar los problemas que se presenten en una escuela. Saber hablar, saber dialogar, saber cómo manejar los problemas, porque sabemos que muchas veces puede haber problemas que no se tenían que haber dado, pero se da porque, pues porque, no sé, se quiere un 10, porque no le parecieron cómo se le habló al alumno. Hay que saber trabajar también en equipo en una institución. Porque, bueno, estamos dando por sentado en esta charla. Ah, ya vamos a un corte. Y enseguida volvemos con Julieta Franco. Aquí el teléfono 3122-1190. Y ahora nos puse. Bueno, seguimos y vamos a dar este último corte, pues, hablando en honor, Haciéndoles un honor, un homenaje a los maestros. A ver, Julieta. Bueno. Tú tienes toda la palabra. Bueno, ya como finalizar, digamos. Creo que es muy importante que tengamos conciencia de la importancia que es la educación. Que respetemos a estas personas que son los docentes, que aprendamos de ellos, que le demos ese lugar que se merecen, porque la verdad es un trabajo el tener, por ejemplo, clases a la 7 en la mañana, el estar todo el día ahí calificando tareas, el estar atentos con los alumnos, contestar correos, mensajes. Entonces, realmente es un gran trabajo y a muchos nos gusta esta profesión. Y vaya, creo que este programa se hizo para homenajear a todos los que nos dedicamos a la docencia. Eso era lo que pretendíamos, ¿verdad, Julieta? Sí, pretendíamos. Desde un principio. Y recordar también. Hacerles un homenaje a los maestros. Se publicó también un artículo en El Informador ayer viernes. Sí. Homenajeando a estas personas, dando conciencia de reforzar el apoyo entre la familia y la sociedad. Un artículo basado en las experiencias de Julieta como maestra. Sí, a lo que voy es reforzar el apoyo. Sí. Entre la familia y la sociedad y principalmente la institución, la escuela. Sí. Agradecer su gran labor realizada en cada etapa de la vida del ser humano. Porque gracias a ellos, gracias a nuestros padres, somos estas personas que estamos ahora aquí sentadas, hablando, discutiendo temas. Sin la educación, creo que no podíamos ser, digamos, el sujeto del mañana. Entonces, yo estoy agradecida por aquellos maestros que a mí me formaron. Claro. Yo tengo en mi casa a mi padre. Claro. Que él es profesor también, pero él ya más al nivel doctorado y maestría. Pero de él también he aprendido. De él he aprendido a cómo trabajar con los alumnos y que se merecen todo, 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 todo nuestro respeto y agradecimiento, sobre todo. ¿No, Maya? Ay, pues, dijiste muy poquito. Yo esperaba que dijeras más de tu papá. Este yo lo mando felicitar, bueno, por la hija que ha formado. Ahí está la muestra de cuando se le hace caso al maestro. Yo también tengo mis maestros, a los cuales yo a estas edades, en la tercera edad, aún sigo estudiando. Tomo clases de historia, tomo clases de filosofía, tomo clases de geopolítica. Este, y mis maestros son jovencitos. Yo de la tercera edad y mis maestros son jovencitos. Saludo a Fernando Ortiz, que es un maestro del ITESO. A salir y arte, que es una maestra que les da clases a los militares y a mí me da clases y a un grupo de muchachas. Yo soy la única vieja de historia de México. Eso es importante, Maya, a considerar una cosa. Tú sabes lo que es yo, sentarme, aprender de esos jóvenes, cosas que yo no sé. Eso es muy importante, a saber que muchas veces se van por la trayectoria o el físico. No tiene nada que ver, o sea, también, digamos, yo soy joven y estoy dando clases y así tengo mis compañeros de trabajo. Y estudio filosofía y estudio teología y eso te hace también, el aprender te hace también elegir mejor lectura. Así es, y no importa también, digamos, hay que apostarle sobre la edad porque muchas veces, ah, no, te ves muy pequeño. A mí me toca, me toca con mis alumnos de, ah, es que se ve muy pequeña. No. Pues te veas joven y todo, pero tiene mucho que ver también la preparación. Yo, Fernando Ortiz, que está en el ITESO, ay, pues es un jovencito con niños chiquitos. Y bueno, yo estoy con la boca abierta de todo lo que me enseña. Sí, o sea, hay que permitir. Sally es joven y me enseña de historia de México cosas que yo estudié de la historia de México, pero que yo no las sabía. No, 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 y de historia de Francia y no me da de pintura y yo me la vivo en clases. Yo eso para mí es vivir. Sí. Entonces no importa la edad, siempre se aprende de algo. Sí. Pero yo también te iba a recalcar que al maestro que tiene más edad, hay que respetarlo mucho. Sí. Porque ya pasaron toda una vida de docencia. Sí. De enseñanza. Ya no es tan fácil como tú dijiste, estar a las siete en un aula, a qué horas se levantaron, a qué horas prepararon una clase. Para mí un maestro es verdaderamente una figura respetable. Por eso hay grandes esculturas en todo el mundo dedicadas a los maestros, porque los maestros han sido los forjadores de las naciones. Así es. Y las naciones adelantadas es porque los alumnos han aprendido de esos maestros. Y también tomar en cuenta una cosa, hay veces que está este debate de cuál es la mejor universidad a la cual ir. Yo creo que de todas se puede aprender. Así sea público, privado. Yo estoy de acuerdo. Yo trabajo en donde yo me formé, que es la Universidad de Guadalajara. Maravillosa. Las escuelas públicas son maravillosas y no toda la gente tiene acceso a las escuelas privadas y nadie dice que en las escuelas privadas. No, si los mejores maestros están en las escuelas públicas. Así es. Entonces también no es como la cuestión de criticar, a ver, cuál es la mejor o qué. No, o sea, darnos la oportunidad de conocer, de aprender del lugar en donde estemos, de las personas con las que estamos. Porque hay veces que también parten los alumnos de, a ver, ¿cómo es fulanito de tal? No, pues deja mucha tarea. Ah, no, entonces voy a buscar a otra persona que no deje tanto. No, o sea, conózcanlo, aprendan de lo que puedan, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, yo en tutorías tengo personas que me dicen, es que este maestro me estresa, es que este maestro, bueno, ok. Tú entonces lo que hagas es ponte a leer lo que te está pidiendo, ve construyendo tu propio aprendizaje y vaya, o sea, no tiene por qué ser difícil ese momento con esa persona. Ajá. De todo se aprende. Ah, ¿y de qué horas a qué horas sin partes? Ya se va a acabar el tiempo, pero a todas maneras no. De lunes a viernes. O sea, toda la semana. De lunes a viernes estoy como docente. Y en la, pues también, o sea, en la virtual, aunque es pesadito, digamos, estar en una computadora. De esa casi ni te pregunten porque no le sé bien, un día hablamos de la enseñanza virtual. Sí, estaría muy bien que las personas que nos están escuchando sepan más sobre la educación virtual. O sea, esa desde tu casa, ¿yo puedo ser tu alumna? Sí. ¡Uy! De tu casa, de tu trabajo. Uy, mañana me inscribo. ¿Eh? Sí. Esa es otra forma también ya de aprender. Sí. Por medio de lo virtual, para aquellas personas que tienen dificultad de estar presencial, puedan avanzar a través de otro medio. Y fíjate, y ahora que todo mundo trae la tecnología en las manos, pues hombre, utilizarla para buenas, para, para un, para un medio constructivo. Sí. Sí. No, para estar mandando chats de chistes y de todos que a mí me enfada. Bueno, en lo particular. Los memes. Ay, no, bueno, hay unos muy graciosos, pero, pero, pero de todas maneras, fíjate lo que es, lo que es, este, aprender. Sí. El aprendizaje es, bueno, será que a mí me encanta, me encanta, me encanta. A lo mejor yo de vocación hubiera sido maestra, fíjate, si hubiera tenido la cultura y la preparación. Pero, o sea, es que, es que, el, el, el investigar, el saber, el estudiar, es vivir mundos, mundos infinitos, aunque no estés en ellos. Y, exacto, exacto. ¿Cuántas gentes te están hablando de no sé qué país y en su vida lo han visitado? Y se saben todo. Así es. No es necesario ir. No. Porque ellos no saben más que de la tienda, del shopping. Las palabras, la, la información que nos proporcionan, ya nos adentran a un medio que a lo mejor por ciertas situaciones no podemos estar, pero nos transportan a ese medio. Ay, pero por supuesto. Y, 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 por ejemplo, las que viajan tanto antes de ir informarse que van a ver, que es lo importante de, de conocer, de todo. No, bueno, yo, la verdad que, que el, el ser maestro es así como, eh, una cosa maravillosa. Es bonita, es muy bonito. Es una cosa maravillosa. Bueno, pues, este, a mí me gusta el, el lema de, de Vasconcelos, cuando él estuvo en la Secretaría de Educación con Álvaro Obregón, sí, sí, sí. Él, él, él estuvo en las, y él hace el lema esa de, por mi raza hablará el espíritu. A la fecha queda. Y él fue el que dio todos los textos, todos los textos de la historia de México, gratuitos. Es más, yo puedo presumirte que yo tengo uno de la breve historia de México, de 1934, de él. Bien. Bien, ¿verdad? Bien. Ahí lo tengo, mira, como joyita. Porque digo, oye, pues, único, pues, él, y eso, ahí, ahí aprendes. Yo ahora veo, pues, este, hasta los viejos tenemos necesidad de estar aprendiendo cosas. Claro. Por los nietos. Claro. Yo, mis nietos son los que me van a preguntar a mí, no les preguntan a los papás. Van a preguntarle a la abuela. La educación es universal. No es que. Si ya tienes 70, 80, ya no puedes. Claro que puedes. Ay, no, sí se puede. Hay tantos ejemplos hoy en día en universidades de personas que tienen, ya están en la tercera edad y que aún se quieren preparar. Ay, claro. También un respeto a ellos. Claro. O sea, la educación no está limitada. Lo que lo limita es uno mismo. Sí. Uno lo limita. Pero sí te digo, este, pues, sí va un homenaje, un halago y una, no recomendación, pero sí un, que cuando acudan a sus, a sus aulas, sepan que quien está enfrente de ustedes impartiendo una clase merece el mayor respeto. Sí, respeto, así es. No, pues, Maya, te agradezco. No, Julieta. Por la invitación. Yo a ti. Y aparte me da mucho gusto haber tratado este tema porque ahora veo puras críticas a los maestros a veces, injustas esto y que si el abuso y que si todo. No, 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 no. Esas son excepciones. La mayoría de los maestros son personas de calidad. Muchísimas gracias, Maya, y aprovecho para mandarle saludos a mis papás. Claro. Y también a todos mis compañeros de trabajo. Ya saludamos a todos nuestros maestros. Sí. Sí, y a ti, principalmente por darme esta oportunidad de venir. No, aquí es tu casa. Muchas gracias. Aquí es tu casa, aquí tenemos puros programas formativos. Así es. Y que abunden en el crecimiento del ser humano. Muchísimas gracias, Toño, por estar en los controles y hasta el sábado que entra aquí en Radio Mujer.